Pero aquí te voy a enseñar nuevamente con ustedes en el maravilloso mundo de la pintura con roy díaz tercera base de los tigres de detroit este año mira mira hay gente que está muy ardida con el cuento del béisbol no lo toques no lo toques no yo toco pero cuando no haya como tú sabes que aquí la vino tinto le dijeron al le dieron al arquero estamos perdiendo con ustedes con colombia 3 a 0 se concha le dicen al arquero miramos de que mete otro pero con chale con dos es más fácil bueno entonces si colocamos según la teoría del color como es la teoría del color azul que el complementario sería el complementario del azul el rojo complementario del azul carolina el naranja naranja por eso es que el cuadro resalta luego entonces al cuadro le vamos a ir dando matices sí en esta forma no un mateo sino matices mira mira derecho suelta arrastra levanta tira huye dale porque pero porque dónde ves tú eso allí es que ahí está el cuento que es el real es este cargamos en esta forma tú más enredado que el que le metió una patada al arpa ahí cargamos blanco con naranja y mira eso es un crema real ah bueno vamos lo mismo y está más frío que un sapo es que yo tú sabes que también me redujo vendiendo helado vamos aquí cójalo sin miedo ajá suéltelo levanta y se va gira 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 rueda rueda pero mira colócale aquí aquí en la cámara para que vea que es lo que está haciendo vamos entra acá vamos con vamos aquí agarro que entre el camarógrafo eso y agarro un poquito aquí de blanco pero descarga descarga aquí ajá no quiero decirles bueno vamos aquí lo que llamamos aquí descarga bueno vamos me gusta el programa o viste ajá voy así no derecho el pincel vamos aquí aquí mira pero tienes pulso pasa la carne sí y bastante mira pasa una parrilla tú le echas el lago mira dale mira dale y gira tiene pulso de cirujano mira dale eso entonces uy que chévere este lo hice yo ajá ahora vamos a a dar el color otro otro el color de las hojas de las hojas entonces vamos trabajando con tenemos sobre el fondo sobre el fondo azul azul vamos a colocar el naranja y vamos como a complementar con con verde pero vas a cargar de esta forma mira cargar dijiste cargar 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 y descargar ajá y descargar con r con esto ajá mira puedes sacar esta forma píntala completa si todo 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 el espacio pues todo el espacio uy que chévere hasta yo pinto así yo no sabía yo lo que había pintado hasta ahora eran oficinas apartamentos una vez que me castigaron una vez que me castigaron y colócal de amarillo a este lado para que te dé nos invitamos nunca un grafitero para que te gozó hay que traerlo hay que traerlo hay que traerlo hay que traerlo ajá mira la firma es aquí la firma es aquí pero dale ahí no yo creo que ya está ya está bueno para firmar no te salgas no te salgas hasta ahí hasta ahí dale aquí pero aquí voy a aquí tápalo dale dale qué bien vale esto es la maravilla por eso es el maravilloso mundo de la pincel tú tienes patentada esta idea de este programa ajá ya no es por nada no es por nada ahora para este pincel aquí vas a fundir ajá uy pero esto está quedando muy bonito vas a fundir en esta forma que se llama crisscross eso es crisscross crisscross yo tenía un disco de él a ver cómo es crisscross mira crisscross claro pero tú tienes ya tiempo en esto no 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 apenas estoy aprendiendo llevo aquí en el programa este es como el cuarto programa apenas estamos aprendiendo no esto está maravilloso te lo juro por eso te digo que se llama el maravilloso pero entonces colocarle también por acá no sabía que a mí me gustaba la pintura y estos olores evocan momento colócale lo que está ahí colócale la cámara para que de verdad que lo está haciendo bien me pregunto yo no iba para cuando yo no iba para clase de artes gráficas de artística pero te hizo falta claro es que este olor es el que porque mire si hubiera ido a clase de artística hubiera aprendido a vestirse claro porque sabría combinar sabría pintar la casa déjame explicarte por qué no me sé vestir porque yo vivo en un sótano ahí ¿cómo es tu sótano? entonces es muy oscuro como va a ser tu agarrar un básame pues ahora sí me duele muy bien llena ahí vamos haciendo los acabados que queden muy bien claro vamos a un chaval esto sí ahora en esta parte de acá vas a sacar otro otra tonalidad está quedando mejor que el original mejor que el original de aquí vas a pintar en esta forma lo mismo entonces vas primero colocas mira amarillo funderlo fundir que es fundirlo regarlo así listo fundir pero no así como en Cristo claro pero es que si yo no hago yo no hago así tú no me explicas sin salirte tú lo que ajá bueno esto es como la frontera ajá lo podemos salir dale dale la frontera aunque aún no salen listo bueno entonces vamos a colocar un verde verde castaño verde castaño dale un verde claro dale ajá sigue fundelo también así ajá criss cross criss cross criss cross criss cross criss cross mira criss cross es esto la pintura en cruz parece un aguacate te puede eso es un abstracto tú puedes imaginarte lo que lo que quieras ajá lo que quieras en verdad si uy este es el programa donde yo más he tenido la oportunidad de pensar te lo juro si en los demás he estado un poquito dirigido la cara agarra la cara que no se siente aterra esta no es la cara esta es la barata y más atrás eso si hacemos esto dale funde aquí mira deja como el beibol el beibol mira ajá fundimos aquí vas fundiendo muy bien vas fundiendo uy vale me encanta mira lo que acabas de hacer y de verdad si le pones un poquito más de disciplina esa palabra por esa palabra me costó a mi el bachillerato colocamos el color más oscuro yo inauguro el libro negro listo funde aquí el color más oscuro bajo oscuro ajá que divino es esto vale esto es lo máximo yo no había descubierto no había no sabía que me gustaba pintar y sobre todo abstracto voy a pasar la historia como abstracto pero es que los cuadros abstractos deben de tener un sentido eso se abstrae de la realidad y se distorsiona lo que tú estás haciendo ahí pero si no tienen sentido también tú crees que alguno de los pintores famosos haría algún cuadro sin tener un corte no no todos le colocaron un sentido mientras tú fundes aquí los colores vamos a una pausa que pero vamos a una pausa el festival de las pausas no señor vamos a una pausa que ya seguimos en el maravilloso mundo de la pintura vamos a una pausa